de la ciudad de México. Tenemos todavía más información, Pedro, antes déjeme saludar, darle la bienvenida a Ricardo Dorantes San Martín, gran amigo, viejo conocido, conocedor de la política de esas líderes. Hoy anda Ricardo Dorantes San Martín, muy activo en el construyendo, apoyando la creación del Frente Amplio por México también, y acabamos de 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 saber que pues ya se van a conocer las encuestas, ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo va? Bien, acabas de dar el resultado de la primera parte del encuesteo a nivel nacional, y Xochitl tiene un porcentaje arriba también de la compañera senadora de ella, Beatriz Paredes. Entonces, esta primera etapa ya está concluyendo, ya lo informó el Frente Amplio por México, falta el domingo que es donde hay urnas en toda la república, los que estemos registrados, podamos expresar nuestro voto directo en la urna para terminar. Ya en esos momentos, ya se cerró el plazo para registrarse. Sí, ya ya ya. Ahora, ahora ya los que registraron, el domingo pueden acudir, con esto se hace una evaluación final. Así es. Y ya puede ser que ese mismo día, el domingo, tengamos el nombre. Sí, en la tarde, noche. Todo se perfila para que Xochitl. Sí, consideramos que así va a ser, ¿No? Es una extraordinaria oportunidad en el cambio que se dio dentro de lo que yo digo que será una forma de ser diferente en esta democracia en el país. Qué bueno por elemental obviedad, porque no podemos tener una autocracia y también la farsa de todos los días. Entonces, la gente está ávida, no son los que son, este, por supuesto, clientela electoral con programas sociales, del dinero que todos los mexicanos es lo que se les deposita a varios de esos programas sociales, que por cierto, algunos de ellos habrá que optimizarlos, pero no es para quitarlos, pero se ha hecho desde esta administración para que sean campo electoral, ¿No? En el nivel nacional vemos que pues ahí va caminando el proceso, los partidos han pues han cumplido con lo que han ido pactando en este proceso de formación de la creación del Frente Amplio por México, incluso pues de una manera muy pues abierta, ¿No? El el PRD dijo pues nosotros no traemos muchas cánicas, nos sumamos, ¿No? Claro. Nos sumamos a lo que los que traen más cánicas decida, ¿No? Entonces han sido generosos pues en el PRD al al asumir esta postura. Era necesario en todos los tres partidos, que siempre se quisieron burlar de ellos, de que nos iban a coaligar, y qué gran sorpresa que sí se hizo, y luego el método por con la sociedad, y bueno, yo creo que las cosas en la elección del año que vienen, en junio del 24, serán distintas, ¿No? Como lo planeaban con tranquilidad, que estaban tirados a la maca con el corcholateo, entonces, eso es bueno para la sociedad, urge un cambio real. Y en Morelos, ¿Cómo van los presidentes de los partidos, cómo van los acuerdos? Porque acá se llamará, en un asunto similar, será el Frente Amplio por Morelos. Habrá que ver el método, son nueve entidades las que se van a a renovar sus gobiernos el año que entra también, los, el, todo el Congreso Federal, la Cámara de Diputados Federales, el Senado de la República, en el caso de Morelos, el Congreso Estatal, y todos los municipios, los ayuntamientos, y en algunos otros, otras entidades, también, en treinta entidades, creo que va a haber cambio de Congreso Estatal, ¿No? Y podemos hablar de lo que estamos viendo, pero es todavía falta saber cuál va a ser el formato, ¿No? Lo importante es que ya no nada más se habla, otra vez reitero, perdón por la expresión, pero nosotros no le pusimos así, corcholatas, entonces yo digo el corcholateo en Morelos, pues es obvio, la visualidad incluso, en barras espectaculares, camiones, etcétera, etcétera. Incluso en exceso, ¿Eh? Es súper exceso, y bueno, no sé qué diga la autoridad electoral estatalmente, pero. Ya vendrán en septiembre, es cuando ya se inaugura el periodo electoral, el año electoral, y es cuando ya se empezarán a procesar las denuncias. Claro, y ya este, veremos en lo particular, con mucho entusiasmo, visitando amigos, gentes que coincidimos con que hay que cambiarle el rostro a Morelos, ¿No? Necesitamos hacerlo. El, no solo las encuestas que hacemos aquí en Israel de Noticias con consulta y en recerce, estética aplicada, sino en otras también, que se puedan revisar, pues vemos que el frente tiene un reto importante, un reto mayúsculo por delante, porque ni sumando PRI, PAM, PRD, bueno, el, 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 el PRI está muy disminuido en Morelos, muy disminuido, o sea, es, es el, la, la peor percepción en términos de, de, de preferencias electorales, yo creo que toda la historia del PRI en Morelos, ¿No? Sus puntos son muy pocos, ¿No? La dirigencia actual no ha podido levantarlo, ¿No? Es, no han podido levantar al PRI, y el, el PRD atraviesa una situación similar, también, o sea, muy, muy pobre, el que más o menos ahí conserva su, podríamos decirle, voto duro, ¿No? Su dieciocho, diecinueve por ciento de las preferencias electorales es el PAN. Bueno, ni sumados los tres, les da como para enfrentarse a Morena y social, vamos, ni a Morena solito, ¿Tienen conciencia? ¿Cómo ven ese reto? Mira, este, Marco, yo estoy, la verdad, sí lo veo que puede pasar el fenómeno que pasó en la dinámica federal, que surgió una mujercita extraordinaria, que nadie lo pensaba, y que con esa empatía, con esa solvencia, y sobre todo por el origen, a pesar de que lo han discriminado, y precisamente en la dinámica mañanera, pues, no midieron la, la circunstancia en el caso de la senadora Xochitl Gálvez, y es una extraordinaria sorpresa, una mujer que la verdad reúne todas las posibilidades, con el apoyo de toda la sociedad, y también de las organizaciones diversas, y por supuesto, los partidos políticos, y el ejemplo puede ser redundante en Morelos, ¿Por qué no? Porque aquí puede surgir una Xochitl, un Xochitl masculino, y veremos, pero es obvio que nos enfrentamos a una dinámica de elección de Estado, está viéndose descaradamente, y diría el mismo señor de las mañaneras, es el colmo del cinismo cuando él se refiere al poder judicial, nosotros lo aplicamos al poder de los aspirantes de ese partido, tanto en, en la República, como aquí en el Morelos, y donde también va a haber cambio de gobierno, como es Yucatán, Puebla, este, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Chiapas, este, Jalisco, Morelos, en fin, este, hay una desventaja enorme, pero creo que sí se puede, sobre todo, yo sí tengo plena confianza en la, en la, en la sociedad, en la población, que independientemente de las dádivas, de tratar de concentrar y que se dice descarada, y cínicamente lo reitero, que prefieren a los pobres, porque ellos son la base de este partido, de este movimiento que se llama Morena, ¿no? Pero si hay posibilidades, estoy cierto. Bien, pues. Y todas. Pues, bien, pues, muchas gracias, Ricardo Dorante San Martín, gracias por haber aceptado venir con nosotros a compartir este espacio de periodismo trascendente, que tengas una excelente mitad de semana. Muchas gracias, y qué bueno que coincidimos, y sobre todo me dan el honor de compartirlo con una extraordinaria mujer, no sólo inteligente, científica, sino con una empatía, hablando de eso, y necesitamos mujeres. Se está refiriendo a Dulce María Arias, que también nos acompaña en esta mesera. Dulce María, claro, la doctora. Bien, pues, muchas gracias a los dos. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video.